La 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 Gracias por ver el video 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 donde se ve lo espíritu de la comunidad, donde se ve el empenio, la fratellanza, la unión, que es la cosa más bella. En estas pequeñas comunidades es importante siempre que haya unión, que haya una vicinación, que se operen juntos. A veces puede suceder algún motivo de atrito, de alguna incomprensión, pero esto es en las cosas normales de la vida. Succede también en nuestras familias, en las familias normales suceden estas cosas. Pero al último debemos ser siempre unidos, estar juntos. Y esta vicinación porta también a la organización de estas bellas seradas, donde se da una visibilidad, donde se dimostra que a Novara ancora hay tantos valores. Y existe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Tú que te te haces a Batia Vecchia? ¡Gracias! ¿Todo bien? ¿El bar como va esta mañana? ¡Bene! ¡Bueno trabajo eh! ¡Un saludo a Batia Vecchia! ¡Chao! Bueno, vamos a decir que Lili era caída a tierra, y ahora es un poco burrata hoy. Rosana, ¿cómo estás? Bien. Es maravilloso, pero hoy me lo meto en la luz. Antonella, ¿cómo va? Bien, bien, una palabra para la vecchia. Todo a posto, lo importante es que la gente más contente. Sí, lo importante es que la gente más contente. Allora, ¿debo decir una cosa? Complimento a la señora, porque es una señora que es muy buena, muy buena, son todas las personas. La señora que hemos preso contato y nos ha dado indicaciones buenas. Caterina, ¿cuándo se están usciendo y tú, ¿verdad? Con la señora. Caterina, ¿qué cosa quieres decir? Con la señora que se ha dedicado. Pero, pero este. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo es la época de la vecchia? La señora. ¿Gracias? ¡Auguri a Angelo! ¡Apagatito! 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 Buena jornada, Clementina. El dulce es una piccola, ¿verdad? ¿Nos vamos a todos? Caterina, ¿cómo va? ¿Bien? Gracias. ¡Eco, ¡ecco! ¡Oh, oh! ¡Esta vieja vieja en portada! ¡Una, esta profuga! ¡Facemos los auguros que hoy hacen los años! ¡Es más vieja! ¡Se es más vieja! ¡Andrea, auguri a Nuccia! ¿Qué puedes decir? ¡No, no se puede decir! ¿Qué puedes decir a Badia Vecchia? ¡A Badia Vecchia! ¡A Badia Vecchia! ¡Es un país tan suggestivo! ¡Speramos que crezca siempre en prosperidad! ¡Y que todo esto vaya siempre a crecer y no a diminuir! ¡Chao! ¡Chao! ¡A Wattengo! ¡Ay! Gracias por ver el video. 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 No, ecco. ¡Sareis todos en YouTube! ¡Claro, ¿cómo va esta mañana? ¡Todo, todo! ¡Esaurido! ¡Clemente, ¿cosa quieres decir a Badia Vecchia? ¡El país más pequeño que has visitado! ¡Traga, ti, Carlina y Coniglia le llamo a 100 personas! ¡Todo, todo! ¡Esta, ¿cómo va hoy? ¡Ayúdame a prenderle un bidón de vino! ¡Vedi que está estando... ¡Sure, sure, sure de todo lado! ¡L'amore cambia la sede en un toto! ¡Sure, sure, sure de todo lado! ¡L'amore cambia la sede en un toto! ¡Todo, todo! ¡L'amore cambia la sede en un piso a de todo! ¡L'amore cambia la sede en un piso a un piso a hacer en un piso a un piso a pegar ¡Todo! ¡Es un piso a un piso a poco! ¿Dónde vas hoy? ¡Bienísimo! Te estoy enviando un whatsapp, Sandro. Vamos a zappar aquí. ¡Sí! Saludos a Badiavecchia, estamos aún fortes, después de dos días, con la misa. El administrador te saluda. Saludos al administrador. ¡Viva Badiavecchia! Vete, nel gruppo della parrocchia, dunque, state attenti a quello che dite. ¡É un video! Volevamo a dire al signore di prima, che dice che noi non sono solo di qua. E se vuole io lo prendo, lo porto sul campo, lo raccoglie e poi ci prendo. ¡Va bene! Un saluto a tutti quelli del nostro gruppo parrocchiale, dal bar Nocio al Bar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!